El ejército ruso destruyó el primer vehículo de combate estadounidense Bradley. Declaración del jefe del centro de prensa del Grupo Oeste. Durante el día, los militares del Grupo Oeste en la dirección de Kubianka descubrieron y destruyeron tres grupos de reconocimiento enemigos, así como interrumpieron con ataques de artillería tres rotaciones de las unidades de las Fuerzas Armadas Ucranianas en las posiciones avanzadas cerca de los asentamientos de Duretshnaya, Sinopka y Stelmakovka. Además, las Fuerzas Especiales de Reconocimiento descubrieron y destruyeron tres escondites enemigos cerca de los asentamientos de Novoselovskoye y Stelmakovka con el ataque de un mortero autopropulsado 2S4 Tulpan. El enemigo sufrió pérdidas de más de 15 combatientes. En el curso de la guerra de contrabatería cerca de Petropavlovka, un Obus 2S19 Msta S al mando del Teniente Superior Nikolai Vorkov destruyó un Obus Krav de fabricación polaca con munición de alta precisión. Declaración del jefe del centro de prensa del grupo Vostok. Tres intentos de reconocimiento del enemigo por las posiciones avanzadas del grupo Vostok fueron repelidos en la dirección de Donetsk del Sur y más de 20 combatientes ucranianos fueron destruidos. Mientras se realizaba un reconocimiento aéreo con un Nerón Orlan 30, se detectó un vehículo de combate Bradley en una zona boscosa y se destruyó con munición de alta precisión Krasnopol, y al intentar evacuarlo también se destruyó un vehículo blindado de reparación y recuperación. Los sistemas de misiles TOR, OSA AKM y Estrela 10 derribaron tres drones Furia y dos drones Valkyrie. El sistema de defensa aérea Vuk también repelió un ataque de cohetes del lanzacohetes múltiple estadounidense y Mars. En la dirección de Zaporizhia, las fuerzas y medios de reconocimiento descubrieron y destruyeron un bastión enemigo cerca de la aldea de Kamenskoye y eliminaron más de 10 soldados enemigos. Los sistemas de misiles TOR derribaron un drone ucraniano Leleka y una munición merodeadora enemiga. Declaración del jefe del centro de prensa del grupo Centro. En la dirección Krasnolimansk, el enemigo intentó recuperar las posiciones perdidas. Gracias a un ataque de artillería del grupo Centro, el ataque fue frustrado y los nacionalistas ucranianos sufrieron grandes pérdidas de efectivos. En el sector de Cherbonodivrovsky se produjo un intento de ataque por parte de un pelotón del 15º Regimiento de la Guardia Nacional de Ucrania y la 95ª Brigada de Asalto Aerotransportada de las Fuerzas Armadas Ucranianas. Los lanzacohetes múltiple grad del grupo Centro impactaron contra estos grupos enemigos, provocando pérdidas y la dispersión del enemigo en la zona boscosa. Además, la aviación táctica operativa del grupo Centro llevó a cabo un ataque aéreo contra la artillería y el personal del enemigo. El reconocimiento terrestre descubrió una posición de la artillería de los nacionalistas ucranianos, que fue destruida por una munición merodeadora Lancet. Declaración del jefe del Centro de Prensa del Grupo Sur En la dirección de Donetsk, cerca del asentamiento de Marinka, unidades de la Unidad de Fusiles Motorizados del Grupo Sur frustraron un intento de las Fuerzas Armadas Ucranianas de contraatacar posiciones de primera línea. Más de 10 militares de las Fuerzas Armadas Ucranianas fueron destruidos en el combate con armas ligeras. Una posición de mortero junto con su tripulación también fue destruida por el ataque de artillería. En la dirección de Avdivitka, la tripulación de una batería Mstave de la Brigada de Artillería de Osetia del Sur destruyó un obús de 30 de las Fuerzas Armadas Ucranianas y una posición de tiro durante un combate de contrabatería. En la misma dirección, una unidad de reconocimiento del primer cuerpo de ejército detectó posiciones de mortero del enemigo en una zona residencial, que fueron destruidos por el ataque de morteros de 120 milímetros. La griacía M 200 milийietad está en el pueblo interpases de la inteligencia del esfuerzo de Freddy y sufroltan llegando ahora, ya se libertó de abogUh!!! Gracias.